Vamos a verles, vamos a verles una canción Con mucho, mucho amor y cariño para todos y cada uno de ustedes El gran compositor Joan Sebastián Para todos ustedes, titulada esta canción Tatuajes, compadre, y suéter y sé Pidiendo mi felicidad Me alejo A petición de tu orgullo Me iré Aunque eres mi necesidad Te dejo Verso de que te olvide No sé Tatuaje de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Atendiendo a tu razón Me marcho Me marcho Víctima de un albedo Me voy Con otro amor en el corazón Me marcho Seguro de que te olvide No estoy Tatuaje de tu amor Tatuaje de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí No estoy Gracias.